La luna se encuentra en Sagitario, un signo del elemento fuego y la vibración de hoy es del 5, la que indica la intuición refinada y sutil, por lo que no te debes de asombrar si tienes sueños o descubre cosas que hasta estos momentos te parecía evidentes pero que no las habías resuelto. Si eres del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, este sábado estamos envueltos en lo que se llama una onda intuitiva, refrescante y dinámica puesto que la luna está en tu elemento, entonces desde temprano, en la mañana, los nativos de elemento fuego van a estar como cambiando cosas con planes de mudada o de hacer algo diferente, inclusive una reestructuración de lo que han estado haciendo durante todos estos días, puesto que ahora se está encausando la energía hacia una persona en particular. Te asombrarás cuando alguien que tú ni siquiera imaginabas estaba interesado en ti, se pone en contacto contigo y será maravilloso porque a partir de ahora y cuando se acerca el tránsito directo de Mercurio, el día 12, las coas marcharán muy bien para ti. Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, se están acercando a la luna de trueno al mismo tiempo con la vibración del 5 que tienes hoy, te encuentras muy alerta, podrás descubrir los lugares mejores para ir, el momento en el que debes omitir tu opinión, cuándo debes hablar, cuándo debes callar, en fin, la intuición está muy afinada, y te darás cuenta enseguida de lo que debes y no hacer, lo que debes decir y lo que no debes decir. Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, la luna en el elemento fuego está envolviéndote en un aura muy atrayente, así que, si tú estabas pensando que no le interesabas a esa persona, olvida eso, abre tu corazón, expresarte, di lo que siente y no serás defraudado. Hay un dinero que llegará en horas de la tarde, así que prepárate puesto que cuando llegue, será muy bien recibido. Y si eres de un signo del elemento agua, este sábado de la vibración sutil del 5 para Cáncer, Escorpión y Piscis, tus ideas andan muy claras y evidentes, sabes lo que tienes que hacer, dónde ir y qué resolver en un momento determinado y ya no te van a preocupar lo que las demás personas puedan pensar o el que dirán. Tú eres dueño de tu propio destino porque durante estos días avanzarás hacia tus metas. Aries. Hoy, nativa de Aries, te conviene tener un tiempo de reflexión. En cuanto quedes libre de tus obligaciones laborales de diario, tienes que pensar en las cosas que te están pasando, las decisiones que has de tomar en el futuro próximo. Busca un lugar tranquilo donde puedas aislarte, ese sitio donde te gusta ir para encontrarte contigo misma o en tu propio hogar. Te irá bien la soledad, desconectar el móvil, estar en silencio. Todo esto te ayudará a concentrarte, a pensar, a ver con claridad cuál es el siguiente paso para ir progresando. Las conclusiones que sacarás hoy te servirán de mucho en el futuro, activa Aries, y a diario te traerán muchos beneficios. Incluso aparca por un día a tu pareja, o a esa persona con la que está saliendo desde hace un tiempo. Sabrán entenderlo. Tauro. Hoy, susceptible Tauro, puedes sentirte molesta porque tu punto de vista sobre algo relacionado con tu vida profesional de diario, no es compartido por tus colegas o por una parte de ellos. No es nada negativo, para eso existen las reuniones, para que todo el mundo exprese su parecer y entre todos encontrar la solución más idónea. Si te pones borde, tus compañeros te van a hacer el vacío y no sólo hoy, también a diario. Lo mejor, aunque te cueste un poco de esfuerzo, es escuchar todo lo que tengan que decir y respetar estas ideas, querida Tauro. Mucho mejor si aceptas que alguna puede tener una parte muy positiva, que os puede favorecer en conjunto. En realidad el beneficio te alcanzará especialmente a ti. Sería tonto que lo dejaras perder sólo por amor propio. Géminis. Por fin comienzas a darte cuenta hoy, despistada Géminis, de que has cometido algunos errores de comportamiento en el pasado, confiando a diario en quien no debías y dándolo todo por una persona que no te correspondía. Estás cambiando de actitud y esto será muy bueno para ti. Piensa qué es lo que te ha hecho reparar en ello, qué es lo que te ha movido a decidir este cambio que juega en tu propio beneficio. A veces te cuesta entender por qué algunas personas no se atreven a encarar los problemas, nativa de Géminis. Es algo que no puedes comprender porque tú vas de frente y dices lo que sientes a diario. En el ámbito sentimental, hoy quizá entre en tu vida una nueva ilusión, pero no es alguien definitivo. Sé consciente de ello. Cáncer. La vida te sonríe a diario desde hace un tiempo, tímida cáncer, pero todavía no llegas a apreciarlo en toda su intensidad. Hoy haz lo posible por ver los cambios positivos que has experimentado de un tiempo a esta parte y agradecele al universo esta notable mejoría. Hoy deberías cambiar un poco tus costumbres de diario, rutinaria Tauro, eso de ir del trabajo a casa todos los días sin excepción no es lo más recomendable. Es viernes, queda con los amigos, sal, reúnete con ellos para cenar y charlar. Si tienes un encuentro con tu gente esta noche, quizá debas actuar de mediadora en una discusión que se puede producir entre dos personas. Quita hierro al asunto y ayúdales a resolver sus diferencias. Serás la artífice de la reconciliación y esto será muy valorado en tu entorno social. Leo. Amor. Cupido no le visitará hoy. Un día tranquilo, en soledad, es lo que más le conviene. Salud. Excelente, aproveche su buen estado físico para iniciar algún tipo de deporte o actividad cultural. Dinero. Preste atención a sus problemas monetarios, no deje nada al azar. Amistad. La sinceridad no es una de tus cualidades, pero tus amigos se lo merecen. Di lo que piensas, que ellos sabrán encajarlo. Familia. Eres un referente familiar y necesitas prodigarte más. Tus seres queridos te necesitan. Confían en tu criterio. Trabajo. Cuidado con lo que dices. Podrías ofender a algún compañero de trabajo sin querer y podrías crearte un enemigo peligroso. Si sucede y te das cuenta, intenta arreglarlo sobre la marcha, si no la bola se hará importante. Virgo. Amor. Amará y será correspondido. Hoy tendrá un día perfecto en el amor. Salud. El día le cundirá y aún le quedarán ganas, para algo de ocio o deporte. Dinero. Tendrá buena fortuna y se sentirá conforme con sus ganancias. Amistad. Un amigo te necesita. Utiliza tu sexto sentido y llámalo. Hoy tendrás que dedicarte a él aunque no entrase en tus planes. Los amigos estamos para esto. Familia. El contacto con la naturaleza son beneficiosos para las riñas familiares. Si has pasado una semana movida, sácales a todos de fin de semana la playa, la montaña, el campo. ¿Qué más da? Lo importante es salir. Trabajo. Aporta ideas a tu empresa, las tienes y es mejor que las compartas a que te las guardes sólo para ti. Te verás recompensado por la buena acogida que tendrán. Con el tiempo te darás cuenta del gran potencial que tienes. Libra. Amor. Su corazón está exaltado, pero quizás no es la persona adecuada. Tenga cuidado donde se mete y todo irá bien. Salud. Está usted que se sale. Dedíquese a hacer deporte que hoy romperá récords. Dinero. Hoy le acompaña el éxito. Disfrute de este momento y saboree sus logros. Amistad. No dudes de un buen amigo. Si te ha decepcionado su comportamiento, habla con él y aclararás la situación. Familia. La responsabilidad es una de tus cualidades, así pues no te juegues la seguridad de tu familia si no estás seguro de lo que haces. Tienes que protegerles. Trabajo. En el trabajo tendrás un buen día. Sin problemas a la vista. Máxima rutina y sin estorbos. Con tus compañeros de trabajo bien, existe armonía y buen rollo. Scorpio. Amor. Hoy es el día perfecto, para conocer a la mujer de su vida. Los astros están configurados, para ello y el amor fluirá con una facilidad pasmosa. Aprovechelo. Salud. Día para el deporte al aire libre y para quemar la poca energía negativa que tiene. Dinero. Según nuestro medidor hoy será un día excelente para las finanzas, vale. Una buena disposición es imprescindible para que se cumpla el pronóstico. Relájese y a disfrutar. Amistad. Tus ideas valen un tesoro y tus amigos lo saben. Queda con ellos y compártelas. Hacer una tormenta de ideas con tus amigos es muy saludable. Familia. Los recuerdos de la infancia surgirán en tu mente y te entrará la nostalgia de tiempos pasados. Revívelos si puedes. Siempre son emotivos y reconfortantes. Trabajo. Hoy estarás a gusto trabajando, tendrás un montón de ideas y todo te saldrá bien. Te felicitarán por ello. Aprovechalo para preparar una idea innovadora. Sagitario. Hoy, nostálgica Sagitario, necesitas verte con los amigos y amigas, sentir su calor, bromear con ellos, echar unas risas y compartir esas reuniones tan divertidas a diario de las que siempre sale reconfortada. Organízales una cena temática en tu casa y que cada uno aporte algo referente a lo que decidas. Os reiréis un montón, qué buena falta te está haciendo a ti y a todos. No dejes pasar más tiempo para recuperar estas pequeñas locuras que antes hacías casi a diario. Esto te va a ayudar a librarte de todo el estrés de la semana, agobiadas Sagitario. Además hoy deberías sentirte contenta, satisfecha por la marcha de tu trabajo. Estás empezando a recuperar la ilusión por lo que haces y tienes tu vena creativa a toda marcha. Un día perfecto en el que no tiene cabida la melancolía. Anímate. Capricornio. Tendrás hoy, afortunada Capricornio, una jornada favorable en muchos aspectos, sobre todo si decides pasar un tiempo con tu familia, que los tienes un poco arrinconados. A diario andas demasiado ocupada para dedicarles unas horas, pero hoy es conveniente que lo hagas porque te reconfortará emocionalmente ver la buena acogida que te darán. También pueden tener noticias frescas sobre un tema que te interesa mucho. No dejes de visitarles. El capítulo más delicado en el día de hoy, será el dinero, nativa de Capricornio. Aunque tienes lo suficiente para tu presupuesto diario y un poquitín más, hoy alguien puede darte un sablazo, o tal vez te reclame en el pago de una antigua deuda que tenías olvidada. Si es esto último, paga y descansa. Y si se trata de prestar algo, hazlo si puedes pero pon fecha de devolución. Acuario. Amor. Hoy no es un día como para echar cohetes en cuestiones de amor. Se sentirá irritable a ratos. Salud. Unos días de reposo no le vendrán mal. Mímese más. Dinero. Según nuestro medidor hoy será un día excelente para las finanzas, vale. Una buena disposición es imprescindible para que se cumpla el pronóstico. Relájese y a disfrutar. Amistad. Te llegarán sorpresas agradables por parte de tus amistades. No te quedes en casa. Queda con ellos y relaciónate, te llegarán oportunidades a través de las relaciones sociales. Familia. Las vacaciones son el mejor momento familiar del año. Vete buscando ideas, para poder aportar a la próxima reunión familiar. Trabajo. Un enfrentamiento con tu jefe te hará perder puntos ante él. Contente y piensa si realmente vale la pena discutir y enfadarse por ese motivo. Piscis. Amor. Mala suerte en el amor. Será mal interpretado o tergiversarán sus palabras. Podría ponerse en un buen lío. Sea discreto. Salud. Unos días de reposo no le vendrán mal. Mímese más. Dinero. Poco a poco los problemas económicos se van resolviendo. Su presencia de ánimo y valentía gana la partida. Amistad. Tus amigos te adoran y estarán pendientes de ti para todo para ayudarte, para apoyarte, para divertirse contigo o para consolarte. Familia. Tu familia es tu mejor apoyo y hoy te sentirás cerca de ellos. Monta una cenita especial, para hablar de vuestras cosas y aclarar tus dudas. Te reconfortará. Trabajo. Hoy será uno de esos días, que uno es feliz incluso en el trabajo. Te sentirás satisfecho por tu profesionalidad y por ver cumplidos tus objetivos. Lucirás una sonrisa de oreja a oreja. Genial.